Evangelio de hoy, jueves 11 de mayo. Amando y orando, siempre agradecido por darme una familia a la valor. Muy buenos días. Permanezcan en mi amor. Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Y si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Palabras de este Evangelio, en este jueves, en el cual Jesucristo sigue incidiendo en el permanecer en Él, en estar unidos a Él. Él es la razón de nuestro ser hijos de Dios, la razón de nuestro ser cristianos. Y es la razón de nuestro dar testimonio. Pero ¿cómo darmos testimonio? Dejándonos amar por este Dios para poder amar a los demás. El amor de Dios se multiplica. El amor de Dios no se puede quedar encerrado en una cajita. El amor de Dios tiene que salir a los cuatro vientos, pero siempre estando unidos a Él como ese cordón umbilical a través de ese Espíritu Santo. Permaneciendo en el amor de Dios, daremos esos frutos que nos está pidiendo el Señor. Y así, esa alegría que sentimos al sentirnos amados, llegará a plenitud, porque podremos amar a los demás. Como Cristo nos ama a cada uno de nosotros. Buen día en el Señor.